hola te saluda marisa de renuncia feliz y quiero hablarte de cinco razones por las que no estás avanzando con tus metas muchas veces tienes el mejor entorno o no tienes el mejor entorno no tienes el mejor contexto pero a eso sigue suma que tampoco sabes cómo cualificar tus metas para que éstas se logren manifestar entonces va a pasar que te vas a sentir todos los días haciendo haciendo pero sin ver un resultado te voy a hablar de cinco cualidades que deben tener tus metas y cada día de esta semana te voy a regalar una de esas cinco cualidades empezando hoy lunes vamos a estar hablando de la cualidad número uno la cualidad de que tu meta debe ser específica específica es la primera palabra del acrónimo smart en inglés como inteligente smart es un método que inmortalizó doran en el año 81 un investigador y profesor que publicó un artículo en una revista de management donde habla de las razones precisamente por las que no estás avanzando con tus metas y te explica como si tú aplicas este método de estas cinco cualidades tus metas va a ser mucho más sencillo alcanzarla la primera de esas cualidades es que tu meta debe ser siempre específica no caigas en el error de tirar metas por decir que quieres lograr cosas si esas metas no son específicas cuando te digo específica me refiero que tenga una cifra tus metas todas deben tener una cifra jamás y nunca es lo mismo decir yo quiero perder peso a yo quiero perder 10 libras no es lo mismo decir yo quiero crecer mis ventas a decir quiero aumentar a 100 unidades por semana no es lo mismo decir yo quiero bajar mis gastos que yo decir quiero reducir mis gastos a la mitad al 50% todas tus metas independientemente que estés en el plano de tu negocio o en el plano personal esto va a aplicar siempre el 100% de las ocasiones revisa tus metas si ya tú sabes establecer metas el siguiente paso antes de empezar la ejecución es que verifique si tus metas son suficientemente específicas si tus metas no son suficientemente específicas las tienes que reescribir si tus metas no son específicas no son implementables y si no son implementables son ficticias son metas que solamente te sirven para entretenerte para distraerte para sentirte que estás haciendo algo pero en el fondo sabes que ni siquiera vas a saber si cumpliste esa meta porque esa especificación de ponerle una cifra es lo que te va a ayudar más adelante a medir el progreso a ver cuánto has logrado y cuánto te falta para alcanzar esa meta este es el primer punto de este de este acrónimo smart mañana martes estaremos hablando del segundo aspecto que debe tener todas tus metas sígueme por aquí pendiente a las cápsulas de información para productividad hasta la próxima bye bye